¡Hola gente! Bienvenidos al canal de MicroLCD y estamos aquí para continuar con el episodio 4 Bueno, lo que estáis viendo aquí efectivamente es el episodio 3, pero finalizado, ¿de acuerdo? Entonces cuando le de, vais a ver un resumen de los episodios anteriores hasta donde pasamos Pasando por todas las decisiones que tomamos El episodio 3, parte 2, os lo recomiendo ver Porque no sé qué pasará en este 4, pero a mí me ha dejado muy mal cuerpo Y no quiero espoilearos nada, ¿vale? Así que si os gusta, os aconsejo sin duda que lo veáis Muy recomendable, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a darle caña, vamos a jugar al episodio 4 Y a ver qué tal se nos da, ¿de acuerdo? ¿Estáis preparados? Pues a por ello Ahora vamos a ver una especie de resumen y me callaré, ¿vale? Para ver un pequeño traguito a mi bebida energética Previously on Life is Strange Whoa You don't know who the fuck I am or who you're messing around with Don't ever touch me again, freak Let's talk about your superpower What are you doing here, Max? Stop! Don't come near me Not now It won't work I know this isn't pleasant for any of us Miss Carfield, please, tell us everything Hey, it's Thelma and Louise That's Rachel's bracelet Why the fuck are you wearing her bracelet? Calm yourself, alright? It was a gift Max, we have to find Rachel soon Like you said, it's time to start the search for clues Welcome to my domain Let's find what we want and beat it Max, you better come check out these files Rachel in the dark room Over and over That's it Listen I found pictures of Rachel and Frank Being more than a friend I can't believe she was banging Frank Rachel straight up lied to my face Why didn't she say anything? So who do you most want to blame? My fucking dad, of course Hello? No, you don't Well, you know what it's like to wait for your father to come home when you're in the dark room Well, you know what it's like to wait for your father to come home when you're in the dark room Ever since he died, my father has been in the dark room Chloe, I am a monster You are awesome You are awesome Hello? Are you even listening, Maxine? This is totally fucked up What else have I changed? Max, Crawfield Hold on Chloe You have a visitor Vale, no ha salido Bien Vale, tenía miedo que saliera Por si os hacía el spoiler sin querer o algo De acuerdo Y... Bueno, supongo que ahora al empezar el capítulo 4 Los que empiecen por este capítulo no van a entender una puta mierda Siendo sinceros Así que os recomiendo que os veáis Pues si queréis solo ver este capítulo Pues ver el anterior, ¿vale? No os digo que veáis a la serie Es bastante... Bastante, bastante aconsejable Tanto el juego como la serie en sí, ¿eh? Ya os lo digo Y me estaba gustando mucho, mucho más de lo que yo me esperaba Bueno, The Square Enix no me esperaba menos, sin duda Ya tiene bastante renombre, ¿no? La compañía de juegos míticos, ahí está Eh... Como para que haga un juego malo Pero bueno, en cuanto a juegos de aventura gráfica decisionales Es decir, donde las decisiones importan Creo que no se había embarcado en un proyecto tan ambicioso, ¿no? Así que chapo por Scornisk y... Y mis felicitaciones Ahí está la... La... Empresa, ¿no? Que ha hecho el juego O la editora, o no sé lo que será Bueno... Vemos ballenas varadas Ballenas varadas muertas Eh... El fin se acerca, chicos Y todo gracias a los... Eh... ¿Cómo decirlo? A las visiones que tiene Max ¿Vale? Ah... La vida es extraña Desde luego Cuarto oscuro Cuarto oscuro es... Eh... Lo que repetían con Rachel Eh... Cuando entramos... Bueno... Está en el capítulo... Capítulo... 3, parte 2, ¿vale? Creo Así que... No voy a decir nada Bueno, esto ya es el spoiler No sé qué le pasaría Nos lo contará ahora Porque... Me intriga, me intriga Saber qué le pasó Y a las ballenas también No sé qué narices está pasando Desorientación, ¿no? Normalmente las ballenas mueren Porque se desorientan Por el sonar de barcos Pero no hay ningún barco Así que... Hostia, qué cambio, ¿no? Estoy feliz de que nos estamos No sé si no Se hace raro, ¿no? Ver a Chloe así, ¿no? En silla de ruedas y con lo que era ella, ¿no? Hostia, que... Madre mía, es que tiene hasta lo de la tráquea para respirar, ¿no? ¿Ves? Sin ti aquí no tengo ninguna idea. Pero podrías tomar algunas increíbles fotos. Estas viales de ruedas son tan desgraciadas. No sé cómo se sienten. Al menos, estoy vivo aquí con ti. Eres una verdadera sobreviviente, Chloe. Sé que tienes que lidiar con mucho. No quiero que nadie se sienta desesperado por mí. No puedo hacer eso. A lo largo de mis padres. Mi padre todavía se siente culpable de comprarme esa casa. Vale. Sufrí un accidente de coche. Vamos a hablar del accidente. Me interesa saber qué le pasó. ¿Vale? ¿Estás bien de hablar sobre el accidente? No lo hemos hecho, ¿no? No hay mucho que decir. Un SUV me cortó y me fue a la caja. ¿Recuerdas todo? Todas todo. Todas... Todas lo hubiera... Todas lo hubiera saltadas. Creo que mirやping minasas que eso es una le divisions de su espac streams. Sure dure una. Todas lo, todo era el manufacturers de mi cuerpo y me biasan esas chil. Esa chica de Blackwell Desvaneció en el mar Ha dicho, desvaneció en el mar ¿Quién? ¿Qué chica? Voy a preguntarle qué chica, ¿vale? Porque si no es Rachel, a lo mejor no nos dice quién es O sea que ella ¿Tú crees? Voy a hacer como si yo no supiera nada, ¿no? No quiere ni mirarle a la cara Pfff Es que yo siendo Max, sabiendo que ha alterado el pasado de esta forma Es decir, bueno, para si habéis visto Esto es spoiler, ¿vale? Del capítulo anterior Lo que hicimos en el capítulo anterior Era salvar la vida del padre de Mark Perdón, de Chloe De la que va en silla de ruedas Pero a qué precio, ¿no? La vida que estábamos viviendo antes de modificar el pasado Chloe era una chica muy extrovertida Fumaba porros con el pelo azul, ¿no? Muy a lo steampunk esta, ¿no? Estilo de moda Y ahora la vemos en silla de ruedas Y se me hace muy, muy, muy raro Sinceramente no la concebí así De ninguna de las formas Y es algo que Ha pegado un cambio radical el juego No sé por dónde nos quiere llevar Yo en el capítulo anterior me quedé sin palabras En el final lo podéis ver Y es que no sabía qué decir No sabía si pude haber hecho algo Aquí sus padres se preocupan Bueno, tienen a su padre y no mueren Sí, una cantidad de... Es que está aquí Esta Chloe no se parece en nada A la que conocíamos Vale, ya nos podemos mover Ha sido una cinemática bastante larga 11 minutos Pues que es que es De verdad, ¿eh? No, no, no Sinceramente Vamos a mirar la publicidad Vamos a ver todo La vieja Chloe ¿Qué ha querido decir con eso? Antes del accidente Esto me recuerda Esto me recuerda a la película Intocable ¿Ves? Algo así Así a ruedas Mirar No puedo creer que he puesto a Chloe en esa caja Pfff Así que es Pide un deseo A ver, vamos a leer Siguiente Es bien que mis padres me enviaron una carta Al menos Chloé Chloé Sabes que te queremos Y que estás en nuestros corazones Y pensamientos Esperamos ver tu cara sonriente Muy pronto Cuídate Ryan y Vanessa Caulfield Caulfield Supongo Son los padres Evidentemente De Max Es duro ¿No? Pensando en ti Vale, aquí tenemos una carta Estaba pensando en ti Querida Chloe Siento todo lo que pasó Si necesitas algo Aquí me tienes Espero que estés mejor Y quiero volver a verte Besos Megan ¿Conocíamos alguna Megan? Porque de tantos nombres ya No sé No estaba muy disponible a Chloe Real bien Chloe Te escribo este mensaje rápido Para decirte que sigo pensando en ti Me siento como una mierda Por escribirte esto Espero que estés bien Etcétera Sé que ahora tu vida es muy diferente Y no quiero que eso afecte A nuestra amistad Sé que no he estado a tu lado Recientemente Pero eso cambiará pronto Espero que estés bien Te quiere Max Mmm Al menos he enviado Selfies de viaje a Chloe Estoy segura de que eso Hace que ella se sienta genial Max es tan genial Que estés aquí de nuevo Estoy feliz de que lo crees Así que... Chloe es mensaje Borda desde el accidente Se parece soledad No he añadido mucho Hope, esperanza Madre mía Es que es... Ciervo de nieve Oh, el snowdough Creo que no todo se ha cambiado Bola de nieve Vamos a ver todo Bola de nieve Es como... A ver Disculpad Pegar un traguito más El reloj Sí El reloj tiene movimiento Esas son las... Las siete Las siete Losito Esa es la camiseta que tenía Max, ¿no? La salchicha esa Vamos a mirar la ventana La verdad es que sí Debe ser una puta Y... Que te pase algo así, ¿no? Estoy feliz de que tomé esta foto Chloe tiene una nueva memoria De William y ella juntos Espera, espera, espera ¿No podrá volver a esta foto? ¿Cómo hizo anteriormente? Hostia, estaría bien, ¿no? Y cambiar... Cambiar otra vez el pasado Mentilador mecánico Es que tiene que respirar hasta por ella Vaso... Mirar... Es que es todo tan... Puede buscar vídeos de gatitos, a ver Chloe es todavía un punk Pero ya no puede decirse más Los conciertos, ¿no? De Black Attic Club Ignatius, Oddball, Handiwood, Haylen, Miss Blue y Snack No venía al chat de Hot Wheels Es un juego de palabras, ¿no? Como Hot Wheels Handiwood, por seguridad No hay ninguna información personal A ninguna persona de la sala de chat Antes de entrar Debes de conocer, supongo Todas las normas del chat Miss Blue, entonces ¿Qué estás haciendo? Ignatius, hablar contigo Miss Blue, ajá, ajá No me digas Ignatius, estoy de copas en Quantum Leap Miss Blue, oh my god Te quiero Scott Bakula, manda Scott Bakula, manda Ignatius, así que tú también Espero que podamos encontrarnos pronto Miss Blue, no sé si estás en San Francisco Ey, tengo que cuidar de algunos carrozas Mantente en contacto Pareya Bakula Ignatius, sea genial Hola Vale No me ha dejado nada claro eso Pero bueno, no pasa nada No pasa nada No pasa nada Esto es a lo Steve Hawkins Muy Vale, no puedo salir del cuarto, ¿no? Mano, Joyce y William construyeron un nuevo baño para Chloe Están tan grandes Esta lámpara Para dar calor, ¿no? Vale, vamos a darle agua Que nos lo ha pedido hace un rato y estarán muriéndose de sed, pobrecita En serio, me da mucha pena ¿Qué? No, no puedo decir No wonder mi corazón es rato No creo que he hablado de esto mucho el año ¿Has pensado de hacer un podcast o algo? No, quiero que pudiera apuntar tu boca ahora mismo Un podcast? Ya, soy un pod en un cast Voy a decir que recuerdas, ¿vale? No puedo mantener a mis otros amigos lejos de mi... ¿Qué amigos? ¿Para eso están mis padres? Te quieren, evidentemente, ¿no? ¿Cómo? 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 Mi mamá y mi papá son tan hermosos. Siempre ponen en la cabeza y aseguran que todo está bien conmigo. Creo que Joyce y William son increíbles. Max, el accidente ha sido tan difícil en ellos. Nuestra insurgencia aguda y las billes médicas son malditas. Voy a preguntar... Es que no quiero meterme en su vida, ¿no? Pero... ¿Pueden pagar? ¿Pueden pagar? No, no. Ellos guardan los números de mi, pero no necesitan mucho de investigación para encontrar que me costa casi un millón de dólares al año. ¿Quién hizo? Tú no es preciosa. Ah, no es una punta. Tú eres una guía. Es por eso que te amo. Claro, sé que soy una guía cuando soy una. ¿Ves? Soy prácticamente un sistema de entretenimiento humana. Sería dulce de estar juntos y mirar un film, como cuando te pasas la noche en mi casa. ¿Qué quieres ver? Uh, creo que estoy en, como, un mello Blade Runner mood. I always cry at the end. Plus, you know, I always wanted to have cool colored bangs like Pris. I know. You would look incredible with blue hair. Now, let's get this show on the road. And you better not fall asleep on me like you always do when we watch movies. I remember, Max. I swear, I won't fall asleep. Not when you're here. Not yet. Qué distinta es, de verdad, eh. Súper distinta, macho. No me imaginaba nunca que fuera. Vamos a buscar, ¿no? Los cajones. Tienes que usar mucho lociano para mantener su sangre circulando. Madre mía. Bueno, hace unos años hubo un caso aquí en España de una persona que se llamaba Ramón San Pedro, un gallego, creo que era gallego, que fue el pionero, por así decirlo, y maldicho, de la eutanasia, ¿no? De promover la eutanasia para pacientes así, ¿no? Teterapiléticos. Vale. Ahí está el DVD. Vamos a abrir este cajón, a ver si conseguimos ver algo. Esto es lo que decían los de piratas, ¿no? Poder pirata. Pirate's Power. Me gusta el dibujo. Y a ver, ¿qué más podemos...? Vale, reproductor, ciervo, ¿hay algo más nuevo? Por aquí. Pañuelos. Vamos a ver los pañuelos. Usar. A ver. Gracias. Gracias, señor Grae, que está en mi ojo. Es difícil creer cómo solo un pequeño piso puede causar un gran desastre. Es como ese proverbio chino. Es un proverbio chino. Es un proverbio que puede comenzar un fuego que pierde toda la prairie. Gran proverbio. El efecto mariposa, ¿no? Lo estaba hablando. Esa es la teoría del caos. Capítulo 3 se llama así. Porque la teoría dice, bueno, momento friki, que el aleteo de una mariposa en un lado del mundo puede producir un tsunami, un ciclón, un huracán en el otro lado del mundo. Bueno, ese es el efecto maniposa o teoría del caos. Y vamos a reproducir, bueno, momento friki y fuera. Vamos a reproducir el DVD. Vamos a mirarlo primero. Noche de cine, noche de chicas, noche de pijamas. Es que es tan distinta, de verdad. Se me hace muy raro verla. Muy, muy raro verla. Verla así, ¿no? Tan callada. Y tranquila. Evidentemente está tranquila porque no puede moverse, pero es... No sé. Ha cambiado mucho el juego. Me ha cambiado mucho la perspectiva que tenía de Chloe. La cantidad de objetos que tiene para mantenerse. Sinceramente, un respeto para estas personas que lo pasan muy, muy mal. Evidentemente. A la vista está, ¿no? Todo lo que usan para mantenerse con vida. Y creo que Chloe ni siquiera ha dormido la noche esta. O sea, Max se ha caído rendida. A ver qué nos dicen. No. I cannot believe you fell asleep so fast. How dare you. I know you were beat down after the day with me. And Blade Runner is a pretty dreamy movie to watch at night. Do you think Deckard is a replicant? Sorry, I can see you're not wide awake like me. No. I'm sorry, I crashed so hard. Were you okay? Que messia ese tal. Eso es un poco doble sentido, ¿no? You are a bitch in the morning. It's the company I keep. Típicas chicas, mujeres, ¿no? Yesterday was such a blast. It was great. Seeing you. I know things were different when we were just dorky kids, but being with you made me feel like when we were little pirates jumping and running through the forests again. It meant a lot to me just to chill out with you and bullshit. Fuck. I'm getting my regular head pains. Can you pretty please go upstairs and get my morphine injector in the bathroom? Morphine injector? It's, uh, it's total Star Trek shit. You can't even see the needle. Seriously, I need it. Um, my parents keep the swag upstairs because they think I can't get to it. ¿Por qué creen que no puedo cogerlo? Uh, esto me suena raro, ¿eh? Me suena muy raro eso que ha dicho, pero bueno. Victor de morfina. No sé yo. Calador, mecánico. Vale, nada nuevo, ¿no? Foto. Cajones. Vamos a abrir los cajones estos. Salvamos a este que es el padre. Esta es la madre, ¿no? Eh, Chloe, Chloe se llamaba. Eh, algo así. ¿Caballo loco? No puede ser. ¿Qué coño hace caballo loco aquí? Esto es un icono de foro coches, ¿eh? No me suena a ver a la careta de caballo loco. Madre mía, grande, grande, grande foro coches. Siempre dejando el listón alto. A ver. Wow, señor. Chloe era una estudiante A straight straight. Ella podría haber ido a cualquier colegio. ¡Bastardos! Estoy muy contenta que Chloe sacó tu funda de maldita, incluso si no fuera otra realidad. Los estudiantes con discapacidades reciban todo el apoyo que marca las leyes estadounidenses para discapacitados. Sin embargo, dado que el campus y los edificios fueron construidos antes del 77, nuestra escuela aún no ha sido reformada para satisfacer todas las necesidades de su hija y su desafortunada condición, bueno, punto. Lamentablemente, con los recientes recortes federales en la educación, se necesitarán muchos más eventos para recaudar fondos para poder actualizar las instalaciones, ¿vale? Pero ese día llegará, sí, sí. Bueno, Chloe es sin duda una estudiante increíble con un gran potencial a pesar de su discapacidad. No sé ni leer ni hablar. Y creo que encontraría un ambiente escolar más apropiado y gratificante en el Instituto Miss Catonic de H. West en Bolton. Tiene un gran número de graduados con discapacidad y sé que Chloe lograría su liderazgo académico habitual en un entorno más confortable, con su GPA excepcional. No hay duda de que Miss Catonic daría la bienvenida a Chloe. Espero que conceda seriamente esta sugerencia y estoy seguro de que su hija prefería asistir a una escuela que puede atender todas sus necesidades. No obstante, también tengo varios folletos de otras escuelas de Oregón que le podrían interesar. Si tiene alguna pregunta, por favor, póngase en contacto con mi oficina. Sinceramente, el director Wells. Vale, esta carta básicamente lo que nos da a entender es que quiere desentenderse de Chloe porque le supondría un gasto económico importante para reformar la universidad. No, lo que es el acceso para discapacitados, un poco hijo de puta por su parte, pero bueno. Vamos a hablar con... No, no se me hace raro. En la otra vida también estaba drogada, así que... Se me hace raro de tener padres. Es que... Madre mía, tiene humor, ¿eh? No, no, creo que no, no del todo. No, he puesto no del todo. Vale, estoy hablando de... A ver, un segundo. Está hablando de... Hostia, tengo que descubrir nuevos personajes, no fastidies. Tela Macarena. Bueno. Está hablando de... Aquí sí que tengo los números. ¿What? ¿Cómo? Hola, Max. Es una pena que te juntes con esa gente. Pensé que era diferente a Lisa. Te vi tirarme eso. Dios mío, no te está apuntando a ti, te lo juro. ¿Esto qué es? A ver, a ver, a ver. Nathan. Cariño, así que hay... Así que no hay two wells para ti. Aún no... Aún no. Os veré lo... ¿Cómo? Mamá. Hola, cariño. Espero que no se te olvide de regar la planta que te rale. Pero no la oes tampoco. Uh, tarde. Creo que la ogué ya. Taylor, llámame. ¿Por qué? No tengo... Ah, esto es de capítulos anteriores. Vale, vale. Warren, eso. Warren, Warren. Hay mil peces en la bahía. ¿Cómo está tu padre? A ver. Vamos a entrar un poquito. ¿Qué? No más pipas para ella. Vale, puerta. Baño. No podemos hacer nada. Pues, eh... Vamos a marchar. Abremos la puerta. Ahí está William. Buah. La verdad es que se debe hacer raro, ¿no? Ver a una persona fallecida en otra vida. Viva. Vamos a ver todo lo que podamos por aquí. No quiero ni mirarlo, pero lo voy a mirar solo porque me... Ah, vale. Está aquí. ¿Esto es al mes? O sea, casi... ¿8500 dólares al mes? Sí, al mes. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Es genial! ¡Esto se fue a París! ¡Ah! Max, ¿estamos bien? Solo quería asegurarme de que... De que... Desde que te fuiste, Nathan está preocupado. Si quieres hablar, pégame un toque, ¿vale? Te quiero. ¿Me está diciendo eso? ¿Quién? Espérate. ¿Dónde está? ¿Victoria me está diciendo eso a mí? Max, si estás enfadada, dímelo, ¿vale? Silencio. Sí. Si quieres hablar, mi puerta está abierta. Te quiero. ¿Te está diciendo victoria eso a ti? Hostia, sí. El mundo ha cambiado mucho, ¿eh? A ver, voy a poner... Espera. Voy a poner más rápido. Voy a decirle lo de París. A ver qué pasa. Ha tenido como una especie de recuerda, ¿no? A ver. O no es retrocedido en el fondo. No, es como si no hubiera retrocedido, ¿eh? A ver, ya no. Ni de coña. Vale. Vale. Lo de Seixo, ¿qué ha dicho? No tengo a nadie. Vale. Hablamos de Warren, ¿eh? ¿Cómo está? Está bien. Esto no me deja saltarlo porque es algo, ¿no? No puedes hacer nada por él. No puedes hacer nada por él. Televisión, mirar. ¿Qué está revisando facturas, el padre? Ya ves, ¿eh? Mira, ahí está Mangel. ¡Mangel! ¡Mangel! ¿Qué haces en el videojuego? ¡Mangel! Bueno, vamos a seguir. Hostia, Mangel. ¡Mangel! ¡Mangel! Aquí es donde le hice la fotografía. Cupones, ¿no? Para que descuento. Pfff. Claro, para ahorrar lo máximo en pfff. A ver, ¿qué ha dicho? ¿Y si es la jefe de cupones, descuento en comida? Sí, para ahorrarla. Supongo que para... Todo va para la hija. Ningún cambio sobra. ¿Sabes lo de las propinas? Vamos a hablar con William. Vamos a mirar el papel que está... Querido señor Price, esta carta es para notificarle que está en incumplimiento de sus obligaciones de pago de su préstamo hipotecario. A la cuenta tal, esta cuenta corriente tiene la cantidad que asciende a 12.000 dólares a fecha de 1 de agosto del 2013. Esta cantidad ha vencido desde el 1 de marzo del 2009 y que ha ignorado en múltiples ocasiones. Para pagar su deuda, a menos que recibamos la cantidad de 12.000 en un plazo de 15 días, nos veremos obligados a iniciar acciones legales. Se lo hemos notificado varias veces y no obtenemos más opciones. Donald Clam Lenders. Los bancos se rigen por eso, ¿no? Por la agonía del trabajador obrero. Arcadia Bay Beacon. Arcadia Bay Beacon. No es Beacon. Buscando las ballenas. Considerando que las orillas de la bahía de Arcadia una vez fueron una hermosa puerta de entrada al Pacífico, ahora los lugareños y turistas enfrentan una triste realidad. La imagen surrealiza de ballenas grises que inexplicablemente nadaron a tierra y a su perdición. Las ballenas fueron vistas por la mañana temprano, el miércoles 9 de octubre, y en pocas horas, por lo menos media docena, estaban muertas o muriendo en la orilla. Imágenes de teléfono móviles nos muestran condiciones extrañas en el mar o alguna contaminación excesiva. Mientras tanto, los ecologistas y biólogos marinos de todo el país están estudiando cuidadosamente las muestras de las ballenas y el medio ambiente. La Fundación Prescott se ha comprometido a proporcionar fondos adicionales de investigación, dado el alcance local de este ecomisterio. Continúa en la siguiente página. No quiero leer. Rachel Amber está incluso perdiendo en esta realidad. A ver, esto sí que me interesa. La estudiante de Blackwell, Rachel Amber, hace más de seis meses que desapareció. Sin embargo, su familia y amigos solo han identificado la búsqueda de la joven de 18 años de edad. El residente de Arcadia Bay, la policía y el FBI tienen pocas pistas y poca información sobre el caso que ha captado el interés nacional. Donde se fueron, la familia de Amber ha ofrecido una recompensa por cualquier información que conduzca al paradero de su hija. Para más detalles, ponedos en contacto con hell.rachelleinberg.org Bueno, pues si encontráis a Rachel, ya sabéis dónde tenéis que mandar la pista. Y dicho esto, vamos a hablar con William. ¿Por qué? Sí, Max, me encanta ir a través de las búsquedas. No me llamo. ¿Cómo me preocupas? No te he visto en siempre. Sé. Te ves exactamente lo mismo. Es tan genial. Bien. O sea, me preocuparía si no me parecía como yo. Por supuesto, te pareces más adultos ahora. ¿Qué es en tu mente? En el viaje a París. Vamos a decir viaje a París. Entonces, finalmente te hiciste a París. Sí, como dicen. No yo, porque no puedo hablar francés. Pero fue una gran experiencia. Especialmente para Chloe. Puedo ver a ella amándolo ahí. Ustedes amaban por ir a una aventura de familia como esa. Ella habló de ir a la escuela ahí. Pero eso no es más práctico. Vamos a hablar de todo, ¿no? Vamos a empezar por Chloe. No sé cómo decir esto, pero... Estoy realmente desculpada por lo que sucedió a Chloe. Me también. Todo lo que necesita es un poco de minutos para cambiar la vida de una chica. Pero ella es vivo. Ella ha sido un truco. ¿Está enfadada conmigo? ¿Está enfadada conmigo? ¿Está enfadada por no estar en contacto? ¿Está enfadada conmigo? Ella debería ser. No tengo excusa. Ella fue desculpada. Pero ella sabe que te preocupes. Y sé lo difícil de procesar todo esto. Nos ha pasado por años. William, solo quiero que te vayan a saber que, lo que ocurre, siempre estaré aquí para Chloe. Siempre. Vamos a hablar de la habitación. Estuve imprescindida por la habitación de Chloe y todo el equipamiento de alta tecnología. Debería ser. Podríamos comprar un poco de mansiones por lo que todo costa. La insurancia ayuda, pero... No sé, Max. Sé que debe ser difícil en ustedes, financiamiento. Esos billes son más como romper. Tenemos que morgar nuestra casa, y eso es bastante asombroso. Pero... Pero vamos a hacerlo. El precio siempre es correcto. ¿Lo entiendes? ¿No? Un chiste un poco malo. Bueno, vamos a hablar de las esposas. Ser un chiste con Joyce de nuevo es... tan... nostálgico. Muy... viejo, como dicen. Creo que es genial para Chloe de verte. Te hace a Joyce feliz, también. Así que no es todo malas noticias en Arcadia Bay. ¿O no es? Vamos a hablar de Rachel Amber. A ver, ¿qué nos dicen? ¿Has visto algo? Oh, sí. Ella fue a Blackwell, ¿verdad? Oh, pobre. Es un sueño real para nuestra familia. Me siento miedo pensando en Chloe y que podríamos... perderla algún día. Vamos a hablar del tiempo. El tiempo que se está volviendo loco. ¿Qué piensas que se va a pasar con todo este marido lento y los animales murieron? No se sabe, ¿verdad? Es un tipo de Nostradamus, perdón, mi francés. Pero lo que realmente me importa ahora es a Chloe y a Joyce. Mi familia. La familia Prescott, esta es la que financia a Nathan Prescott. No era. La que financia a Blackwell. La familia Prescott. La familia Prescott puede ser malas noticias. ¿Qué piensas de ellos? ¿Qué piensas de ellos? El malo. La siguiente pregunta. Parece que los conoces bien. Lo más que quiero. Pero Joyce tiene que trabajar para esos malos en Pan Estates. No me gusta pensar en eso. Tengo que ir a ver si Chloe necesita algo. No me gusta pensar en eso. Es tan genial hablar conmigo de nuevo. Tú actúas como es la última vez. Y por favor, mantéme de estas billes cuando quieras. ¿Qué narices he hecho? Me lo parecía a mí. Porque era las siete cuando he mirado y ahora son las... Casi las nueve. ¿En serio? ¿Qué narices he hecho? A ver. Vale. Nada interesante. Mirad, vamos a ver esto de aquí. A su cuenta conjunta se hace radio y de seis meses de retraso. Menos un cheque con el importe de tres mil quinientos dólares a servicios de créditos Happy. Esto es como lo de créditos 24 y todo eso, ¿no? Dinero rápido. Sí. Luego te meten ahí un interés del doce por ciento. En fin. Centro de rehabilitación de Arcadia Bay. Querido señor Price, debido a los recientes recortes, lamentamos informarle que su seguro médico no curre la rehabilitación física de Chloe. Podemos reincorporar a Chloe en el programa por unos dos mil doscientos cincuenta por semana. nos van a dejar los folletos. Joyce y William nunca hubieron un carácter antes. Mercadillo, ¿no? Para... Muebles de ropa. O sea, todo. Vendremos todo para salvar a nuestra hija. Eso es un buen padre, sinceramente. Botón izquierdo del ratón y arriba. Vamos arriba. Vamos a por lo de morfina que nos ha pedido Chloe. Chloe, Chloe, Chloe. Y esta era su habitación. Me da cosica abrirla porque es donde estaba ella. Realmente donde estaba abajo no se lo quiera. O sea, sí o sí tenemos que entrar ahí, ¿no? No queda otra opción. Sí, vale. Pues tenemos que entrar a... Vamos a buscar a ver si hay algo interesante. Buscar... Algo encontraré seguro, ¿no? El baño parece casi lo mismo. Solo más medicina. Claro, ahí encima en Estados Unidos que no tienen seguridad social, ¿no? Se rige todo por seguros. Morfina. Buah. A mirar. ¿Cómo se va, Tripper? Es divertido. Creo que a ver. Arcadia Bay. Es todo sobre ti, Arcadia Bay. ¿No? Arcadia Bay. No, aún no sé si existe realmente o no. A ver, mirad. Aparentemente la única cosa que no ha cambiado es esta vista. Ha cambiado la vista. No sé qué vista había en los capítulos anteriores, pero no sé. Si lo ha dicho es por algo. Algo han puesto ahí que no era... Esta es la habitación. Oh, está Yusi ahí, ¿no? A ver, la carta. Oh, no. No me acuerdo de lo malo fue la entrada de Chloe. Me da miedo leerlo, pero voy a leerlo porque... Centro Médico de Arcadia Bay. Señor y señora Price, sobre lo que hablemos la semana... Lo que hablemos, sea, lo que hablamos, ¿no? La semana pasada el sistema respiratorio de Chloe está mostrando signos de agotamiento. Se explica su reciente anemia que es algo de la sangre, ¿no? Falta de glóbulos rojos de la sangre o algo así, no sé. Y pérdida... Sí, glóbulos rojos que transportan oxígeno, creo que es. Y pérdida de aliento. Como médico estoy como prometido con su bienestar, pero quiero que entienda la realidad que supone la insuficiencia respiratoria en personas con lesiones de médulas graves. Médulas graves. Su hija es uno de los más fuertes y valientes pacientes que he tenido y estoy orgulloso de trabajar con ella. Solo quiero que estéis preparados para todo lo que pueda pasar. Creo que Chloe también debería ser consciente de su situación. ¿O quiere más información sobre el tema? Aquí tiene mi información de contacto. Un zoom Sí, básicamente cuando tienes una lesión en lo que es las primeras vértebras, Atlas y Axis, que se llaman las dos primeras, afecta evidentemente al funcionamiento de todos los órganos del cuerpo, pero bueno, vamos a continuar investigando. Joyce es ya súper mamá. Doctor Bill es líder de la familia de la mamá. Ella está al lado y yo abriendo los camas. Está bien que Chloe esté cerca con sus amigos. Hostia, eso es lo que lleva a la desesperación, ¿no? El fumar. Buenas noches, Max. Ah, tú y Chloe son mucho más quietos ahora que cuando eran niños. Recuerdo. Es bueno despertarme en tu casa de nuevo. Oh, William y yo lo amamos. Finalmente ver a tú y Chloe juntos después de todos estos años, después de el accidente. Vamos a hablar de los de todos como siempre. William. Tengo que decirles cuánto me encanta ver a tú y a William juntos de nuevo. Él ha sido un herói durante todo esto. Chloe y yo estamos felices de tenerlo. Vamos a preguntarle si sigue siendo el mismo. ¿Es William todavía el mismo? Después de todo que se ha sucedido. Por mejor y por peor. pero siempre para el mejor. Yo nunca pensaba que me encantaría tanto a un hombre que no puedo imaginar la vida sin él. Qué fuerte. Buah. Tú regalas, Joyce. Chiste. Las cosas serían diferentes si lo hiciera. Me gusta como piensas, chico. Yo sí. ¿Cómo estás haciendo, Joyce? Estoy haciendo lo mejor que puedo, Max. No te mentes, es difícil, pero nadie dijo que la vida era fácil aquí en Arcadia para pagar. Vamos a hablar de... A ver, no nos interesa mucho el desastre ecológico, vamos a hablar de David Madsen. ¿Sabes a alguien llamado David Madsen? Él, podría estar en las dos ruedas. Bueno, eso fue rando. Sí, es un bus de conducir. Él viene a veces. Hue, quieto. Vale, ahora te voy a decir. Bueno, voy a deciros quién es David. David es el que era antes de rebobinar todo esta, llegar a esta vida, la vida que teníamos anteriormente, era el hombre que estaba saliendo con Josie, con la madre de Chloe, ¿no? y cuando vimos la animación final del capítulo 3 parte 2 o episodio 3 parte 2 vimos que se había hecho conductor de autobús y no tenía nada con Josie, o sea, como William sigue vivo, es un poco ligo, pero si seguís la historia sabréis quién es. David era el vigilante del instituto, ¿vale? Que tuvimos sus rifirrafes ya en el pasado con él. Vamos a preguntarle por el trabajo. Plus, ustedes tienen que trabajar también. Ah, Bill y yo no tenemos tiempo para nosotros mismos. Estamos trabajando más de lo que vivimos. Incluso he tenido que tomar una part-time en Pan Estates. Uff. ¿Sabes a los Prescott? Prescott. Sé que Sean Prescott no estará feliz hasta que él own todo en Arcadia Bay. Estén aparte de su hijo. Nathan. Hmm. Vamos a hablar de esa estrella que estábamos. Entonces, ¿Qué piensas está pasando aquí con todo todo este eco-havoc? Tal vez Arcadia Bay solo quiere dejarse solo. Sé el sentimiento. Sinceramente, no me da nada más de lo que fuera de la casa. No me da a ti, Joyce. Excepto ahora tenemos muertos y huesos fuera de la puerta. Entonces, tal vez debería cuidar por Chloe. ¿Qué? 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 No, Chloe doesn't get many visitors. Oh, Max. You're Chloe's best friend for a reason. You're here exactly when she needs you. Eso es pero... I hope so. You guys do such an amazing job taking care of her. We can only do so much and she gets damn sick of her parents. That's why it's so important you came to spend time with her. Max, Chloe's condition is not improving. Her respiratory system is very weak and she... She... Do you know what I'm saying? Yes. I'm so sorry you have to go through all this. Bad or good, I embrace every moment with my daughter and my husband. This is what it means to be a family. and we'll always be one. No matter what. I better get back to Chloe now. It's good talking with you, Joyce. You too, honey. Let's open the door and this william is trying so hard he's still awesome super padre super papa daddy no sería papa o sea dad es padre bueno no sé hostia una foto curiosa vale vale esta es Josie y William y aquí estaba embarazada de de Chloe por eso los paréntesis de vacaciones es que he revertido todo todo el proceso de la vida de esta familia lo he revertido en general todo lo que estaba alrededor mío a ver cómo está la habitación o la antigua habitación es que es que yo creo que es de los pocos jugos que me me pone los pelos de punta mariposa vamos a empezar por aquí mariposa azul recuerdo que la hemos visto en un capítulo pero no sé en qué contexto no sé en qué contexto ahora mismo no os podría decir porque ya hemos pasado con este sería el séptimo capítulo efectivamente a ver mirar como ha cambiado esto a ver qué dicen a ver qué dicen a ver qué reflexiones tiene a ver me interesa ver qué piensa me interesa ver qué piensa me interesa ver qué piensa Elegir salvar a William Y que Chloe esté así O dejar que William muera en un accidente Y Chloe se vuelva como la conocíamos Con el pelo azul, rebelde Odiando a David, que era el novio de Josie Nunca he escuchado mucho de William A ver, perdón por no mantenerme en contacto desde el accidente El trabajo se me ha ido acumulando y me han mandado a Salt Lake City Para vigilar un nuevo aparcamiento Hoy en día tienes que ir donde el trabajo te llame Ojalá pudiera haberos enviado un cheque más grande Nunca tenemos suficiente dinero Vale Beso a Chloe y Josie de mi parte Aguanta ahí, Billy, tu hermano, a Aaron Bueno, alguien nuevo que sabemos que existe A Aaron, hermano de William Chloe siempre le ha gustado estomparse en sus bolsas Es que claro, para esta, para Max No ha pasado nada de tiempo Porque como puede rebobinarlo Sin embargo, para esta familia habrá pasado pues toda su vida Básicamente, toys, juguetes No puedo abrirla ¿No puedo abrirla? ¿Muletas? Aquí pindan aquí unas muletas Bustos que venden aquí unas muletas Espera que pueda andar de nuevo Me temo que... No, no, no Tanto que Joyce y William no pueden conseguir ninguna ayuda de la Fundación Prescott Querida Juicy Gracias por mantenerme al día de la enfermedad de Chloe Solo puedo imaginar la dificultad que tú y William estéis soportando Siento mucho no poder ayudaros con un préstamo en este momento Como todos yo también estoy ahogada con mis cuentas médicas Por favor, darle un abrazo a Chloe de mi parte Con cariño, tu tía Dorothy Todo el mundo, toda la familia se volcó Se está volcando en En sacar adelante a Chloe En serio, da mucho asco y te hace sentir culpable En fin A mí me está haciendo sentir culpable Y fijaos la tontería En una casa, todo lo que se está desarrollando Si tienes una mente creativa y eres un buen diseñador Y tienes una buena mente para sacar una historia buena Simplemente en una casa Estamos jugando en nada En apenas, yo que sé Que serían en la realidad 30 metros cuadrados Cuarenta, cincuenta Y estamos consumiendo Ya llevamos cincuenta y siete minutos O sea, fijaos Lo que ya decía un juego Si sabéis Si sabes primir Es increíble Sin duda Chapo, eh Por Square Enix Ya lo he dicho Y lo repetiré todas las veces Vamos a ver, de morfina Eso es de Matrix Eso es de Matrix Se efectiva, ¿no? Al momento parece ser Oh, dime que puedo rebobinar Dime que una de esas fotos la puedo rebobinar Por favor Album de fotos Aquí no Vamos a mirar primero Tengo que quitarme la coletilla Que cuando hablo digo No No Siempre digo no al final No Vale, tenemos el álbum de fotos Y nada más Aquí tienes Chloe Vamos a ver las fotos juntas Dime que una Una la vamos a poder rebobinar Y modificar todo esto Y salvar a tu padre Y salvarte a ti Por favor Pasar página ¿Qué hora es a todo esto en el reloj? No sé Ha pasado algo muy raro De siete a nueve Muy rápido, ¿no? Uh, a veces no La de las La hizo ella Dime que sí Por favor Listen, Max My respiratorio System Is failing And And it's only getting worse I've heard the doctors Talking about it When they thought I was zonked out So I know I'm just Putting off the inevitable While my parents Suffer along And I will too This isn't how I want things to end No, 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 no Por favor, juego el no No me pidas eso Por favor, no No quiero No No sé Chloe I really don't know If I can do this I had another friend Who wanted to End it all And I did All I did Hablando de Kate How can I be responsible For ending yours Qué consecuencias Puedo tener esto En un futuro Me quedo por favor Hey Max Max, you were there For your friend No matter what Now I'm asking you To help me the same way I want to help you, Chloe But I think my help Is hurting At least you have a choice When you want to make a decision You can just Do it Look at me I'm at the mercy of Everybody For once I want to make my own choice The most important one of my life Please Help me, Max Es que no sé qué elegir De verdad Es duro Quiero rechazarlo Pero a la vez Aceptarlo Porque Me está pidiendo ella Y rechazarlo A lo mejor Puede llevar A que no quiera Volver a verme Más Y Decisiones Difíciles Chloe I'll just Drift to sleep Dreaming of us here together Forever Thank you so much I'm so proud of you For following your dreams Don't forget about me Never I love you, Max See you around Sooner than you think ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué dices? Hostia ¿Cómo era esto? No me acuerdo A ver ¿Cómo era esto? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Quién quiere ayudarme a hacer cremés? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer? ¿Quién quiere hacer un nuevo computador? ¿Quién quiere hacer? Espero que el flash no te asistirá, Max Este es un contador No, 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 no. No me digas que no vas a hacer nada. No puedo winar, ¿en serio? He'll be here too, right? He's never leaving me. That makes all of my love. Max, you are being so fucking strange. Like you're never gonna see us again. Chloe, I'm so sorry. I tried to make things different for you. I did try. I'm sorry. I don't know exactly what you're talking about, but come on. You have made things different, like my whole life. You're my best friend. I've got you and a great family. What's to be sorry for? We'll be best friends forever. And when we grow up, we're taking over the world. Listen. Whatever happens, I want you to be strong. Even if you feel like I wasn't there for you. Because I will never abandon you, Chloe. I'll always have your back. Always. I'll always have your back. David, era David. La llave del coche que hicieron que sufrió el accidente. Enfrentamiento de David con Chloe. El accidente del coche. Le dejó tetrapléjica. Supongo que sería Rachel y ahí. O sea, es como que se están cambiando, ¿no? Le pegó a... Ah, vale, vale, vale. Esto es lo de Nathan. O sea, hemos vuelto a la realidad nuestra, ¿no? La primera realidad. Esta se debería desaparecer. Esta... Se mantiene. Madre mía, es que asco del juego, de verdad. O sea, en nota es muy buena. Es muy bueno el juego, muy bueno. Pero... Te hace tomar decisiones que no... Yo no tomaría nunca. Chloe, estás vivo. ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Adiós, Max! Tienes un beso y ahora estás muy alto. Pero gracias por la mañana, Grope. Desde que estuvimos aquí toda la noche... Bienvenidos de nuevo al mundo real, Max. Mundo real. ¿Qué es el mundo real? No creo que nunca puedo hablar. A ver si hace alguna... No hace ninguna reflexión más. Pues nos levantamos. Vale, chicos. El capitulín por aquí. Llevamos ya una hora y diez minutos. Así que está bastante bien. Segunda parte de este cuarto episodio. Cuarto oscuro. La tendréis en breves. ¿Vale? Y nada. Como veis, el juego va... Se está poniendo muy oscuro. Demasiado oscuro para mi gusto. Demasiadas elecciones y decisiones difíciles. Y nada. Espero que os esté gustando. Porque a mí me está encantando. A pesar de ese trasfondo que tiene. Pero bueno. Si os gusta, ya sabéis. Like, favoritos, comentad. Compartidlo si queréis. Suscribiros. Lo que queráis. Y si no os gusta, también. Un saludo, chicos. Y hasta la próxima.